Con la venia de la mesa. La reforma que hoy se pretende aprobar en Fast Track puede significar uno de los retrocesos más significativos e impactantes que hemos tenido en los últimos años en la justicia mexicana. De mantenerse el dictamen como se ha presentado, se deja de lado toda la construcción de un sistema de garantías de los derechos de las poblaciones históricamente vulnerables del país. Les quiero preguntar a ustedes, ¿de verdad creen que tendrán mejor justicia las personas afromexicanas, indígenas, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, no binarias, intersexuales, personas con discapacidad, personas con VIH, las madres y familiares de personas desaparecidas y demás sectores si se olvida que sus derechos no deben de ser solamente reconocidos, sino también garantizados. Con esta reforma nos podemos despedir de uno de los mecanismos más innovadores y protectores que se ha diseñado en México para garantizar nuestros derechos, el amparo. Ese mismo amparo que desde el poder y desde el gobierno ven con tal furia porque ha logrado detener excesos y ambiciones. El amparo es el instrumento que ha significado la diferencia entre la injusticia y la justicia para millones de mexicanos y mexicanas que a diario son discriminadas y violentadas. La propuesta de reforma que se hace al artículo 105 no garantiza en ningún momento que si se llega a vulnerar el derecho de alguno de los sectores históricamente excluidos y discriminados se suspendan los efectos de tales actos o normas que puedan causar daños irreversibles. Realmente ese es el país que queremos construir para las juventudes presentes y futuras, uno donde se tiene que sufrir por quienes somos, uno donde a pesar de saber que tenemos razón tenemos que seguir soportando la sin razón, la injusticia y la impunidad en silencio, uno donde la justicia no es para quien la necesita, sino para que más le conviene. Es por ello que presento este grupo de reservas, porque no puedo iniciar mis labores legislativas sin alzar la voz, ante una reforma que en el discurso la plantean como la llegada de la democracia al poder judicial, pero que en los hechos yo sé y sabemos que significa el regreso al autoritarismo y el retroceso de la protección de los derechos humanos de todas, todos y todes. Mucho nos costó llegar a la reforma de 2011. Pareciera increíble, pero en México, un país con más de 500 años de historia y 200 de vida independiente, sólo tenemos 13 años reconociendo los derechos y sus garantías que tenemos todas y todos por el simple hecho de existir. Y yo soy la primera en reconocer que nuestro sistema de justicia no es perfecto. La ciudad representa una carrera de resistencia cuando acude a la justicia. Se ha dejado de lado a muchísimas víctimas, se ha ignorado que no podemos tener justicia sin un aparato judicial fuerte y capacitado, pero el hecho de que el estado actual de las cosas no sea perfecto no significa que tendríamos que estar planteando cómo lograr que se haga mucho peor. Es fundamental señalar que las victorias más significativas que hemos logrado para avanzar en la protección de derechos de quienes pertenecemos a estos sectores han sido a través del amparo y de los fallos emblemáticos de la Suprema Corte de Justicia. Es por eso que les exhorto a hacer una reflexión profunda, no solamente sobre si es necesario el cambio, sino la dirección que dirigimos ese cambio. Queremos que todos nuestros esfuerzos sean construir una justicia para las personas con poder o para las personas que sí han sido vulneradas. Queremos que las sentencias de las personas encargadas de impartir justicia tengan precio y color de partido o que su única guía sea la protección de los derechos en sus fallos. Queremos tener un México donde se sesione, se discuta y se aprueban leyes de cara a la sociedad o uno donde el proceso legislativo se hace desde sedes improvisadas, rodeadas de la fuerza pública y con estudiantes y trabajadores queriéndose hacer escuchar en la calle. En Movimiento Ciudadano creemos en el cambio orientado correctamente, que es posible construir un México mejor, que los derechos no se pueden echar para atrás y que como legisladoras y legisladores le debemos a México preservar mecanismos jurídicos de protección para todas las personas. Gracias.